Rosa Ardudo, de quien se ha dicho, tiene a varios miembros de su familia trabajando en el hospital del IES en Cuenca, compareció ante los asambleístas de la SUAI para explicar varias situaciones que afectan a la Casa de Salud. Desde el inicio de su comparecencia, tras convocatoria de los asambleístas de la SUAI, la Secretaria Nacional del Sindicato de Trabajadores del IES mostró una actitud desafiante, resaltando siempre que podía, que desconocía el porqué de su presencia en la Casa Legislativa. He sido convocada por el señor gerente del hospital como Rosa Angélica Ardudo Coronel. Seguramente me convocó como obrera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el cual a mí no me han remitido a ningún punto para yo poder informar hacia acá. El documento lo leímos, pero desconocemos el porqué de la comparecencia. Se habla de un mal manejo. Un mal manejo, de convenios, convenios irregulares. Eso no impidió que conteste las preguntas planteadas por los legisladores. Por ejemplo, ¿cuántos de sus familiares trabajan en el IES? Rosa Ardudo reconoció un total de cinco. ¿Usted reconoce que tiene familiares trabajando dentro del IES, conforme me acaban de decir? Sin embargo, los asambleístas insistieron que hay un listado de personas que tienen relación familiar política con Ardudo y que elaboran en el Seguro Social, y ahí que se presume un posible tráfico de influencias. ¿Tiene usted otros familiares en otros hospitales que no sé, José Pérez Cortera del país? Sí, yo conozco. ¿Ustedes conocen? Así es. Al resto de pedidos de información, Ardudo aseguró que enviará en el transcurso de los próximos días. Datos como el aporte anual de los obreros, un informe sobre el manejo económico, ingresos extras de Ardudo al ser parte del sindicato, así como los bienes que son propiedad del Sindicato de Trabajadores del IES. Nada más que decir, señor. ¿Se va a presentar todo por escrito? ¿Se va a presentar? ¿Y luego qué esperará? ¿Hay varias acusaciones? Es grave lo que dices, pero bueno. No lo digo yo, lo dicen los legisladores. Que me lo pasen por escrito, ¿no? Se lo han dicho ahora, de frente. Me lo van a pasar por escrito, señor. ¿Por qué esperan? En derecho las cosas son por escrito. En derecho las cosas son por escrito. El caso se trata de su nombre, ¿por qué no es responder ahora?